Una persona perdió la vida la mañana de este jueves luego de ser atropellada por un cambio de transporte público de la ruta Francisco Juárez. El hombre fue identificado como Mario Guevara Bárcenas, de 67 años de edad, mismo que murió instantáneamente luego de que la pesada unidad lo golpeara cuando éste viajaba en su bicicleta. Testigos de los hechos aseguran que el conductor de la unidad de la empresa Verdes de Guanajuato se pasó el alto, aunque en un principio éste se dio a la fuga. Fue detenido minutos más tarde en la central, siendo identificado como José Gabriel Guerra Cázares, el cual quedó a disposición del Ministerio Público. A pesar de que en el lugar se encuentran dos cámaras de seguridad, ninguna grabó el momento del incidente. Se dictó sentencia condenatoria a Simón Sánchez Zamora, alias El Pareja, Cuautili González Reyes y el inocente Carranza a pasar 30 años de prisión tras enfrentar cargos por homicidio calificado en contra de Enrique Chávez, de 40 años, alias El Enano, el pasado 25 de septiembre de 2011. De acuerdo a los hechos, los hoy sentenciados citaron a su víctima en un centro comercial para luego llevárselo a una casa de seguridad en la colonia del Bosque, lugar en el que lo decapitaron y abandonaron después en la privada del mezquite de la primera sección de dicha colonia. Elementos de seguridad pública dejaron a disposición del Ministerio Público a una persona que señaló ser indigente luego de que vecinos de la calle 16 de septiembre lo detuvieron mientras intentaba escapar con una botella de cristal, misma que había saqueado del Templo Asunción de María, misma que era utilizada para guardar el vino de consagrar. Dos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público luego de que intentaran robar un vehículo del interior de un domicilio en el municipio de Jerecuaro. El afectado señaló que escuchó ruidos y cómo encendían el vehículo, por lo que dio aviso a Policía Municipal, la cual al arribar al lugar tuvieron a la vista a los dos sujetos que salieron corriendo del domicilio e intentaban escapar en un auto, pero metros adelante fueron detenidos. Con información de Mari González, Villa Noticias.